Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Intento número 4 de grabación Vamos a intentar grabar una partida Un reto jugando en este caso Ya he cambiado la pistola Estaba intentándolo hacer con la pistola Bueno, no es la pistola... No es esta pistola de estos... De esta categoría, ¿no? Con la pistola de los franceses, con la P9 En este caso, vamos a hacerlo con la pistola de los polacos Vamos a dorar esto Lo tengo aquí a mi derecha Buah, no me la quiero jugar, tío No me la quiero jugar Uy, se ha comido un cepo esto Vaya puto pringado, ¿no? Lo puedo levantar Bueno, tengo que decir que esta es mi pistola favorita Os lo digo, de verdad O sea, fuera de coños Es mi pistola favorita Bueno Aquí había una ventana Voy a abrirla con esto Con vuestro permiso Ah, bueno, se ha cargado el Jager Vale, pues en todo eso ahí no hay nadie A ver, tendría que ir con mi equipo, ¿no? Es que voy con una pistola, chavos Ese es el problema O sea, si yo fuese con algo más potente A lo mejor, pues digo Hago algo ¿Cómo está esto? Ay, voy a desplantar Maravilloso Tenemos Clémor atrás, así que Joder, coño, que me haré visibilidad ¿Vamos? Miembro de los enemigos Vamos Nice Eh, a ver Fuera de coñas Esta es Eh, la pistola Que más me gusta Eh, del juego O sea, de verdad Creo que solamente la tiene Back Y la tiene Frost Por eso siempre he dicho Que es la pistola de los polacos Pero, pero ya os digo O sea, es una pistola Que a nivel de cadencia A mí me encanta O sea, es como que dispara muy rápido Es la sensación que a mí me da Es como que es muy rápida O sea, es muy manejable En ese sentido, ¿no? Es la sensación que a mí me da A ti te puede parecer una mierda Bueno A mí no, ¿no? Pero bueno, la cuestión Que por cierto ¿Cómo se llama la pistola esta? Vamos a verlo Eh, la cuestión Intento número 4 Quería grabar con la P9 Principalmente quería grabar Un arranque normal y corriente Me han pegado una follada De 0-4 Dos partidas seguidas Se me han quitado las ganas De jugar Y digo, tío, ¿sabéis qué? Voy a grabarme un reto De 2012, bro Eh, jugando con una pistola Había empezado con la P9 La pistola de los franceses Y digo, tío Me voy a ir con una pistola Que me guste Porque es que si no Me aburro Y estamos en este caso Con la MK19 9 milímetros Pistola de los polacos Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Y vamos a darle caña De momento, primera de ronda Bastante nice Vamos a darle caña Estamos jugando casual Como digo En Ranked No quería jugar una partida normal Y me han reventado Así que imaginaos, ¿no? Al final, la Ranked a día de hoy Pues como acaba de empezar la temporada Pues está un poco loco todo El nivel y demás Entonces, pues bueno Ya os podéis imaginar La descompensación Que había en las En las dos partidas Depende de cómo esté esto Me meto Si tú te metes Yo voy contigo A ver Principalmente Lo que hay que hacer En este vídeo Es ir con la gente Porque claro Hostia Estamos ya aquí Verdad Vale ¿Qué hace? Gridlock No, la Gridlock no hace nada Es increíble No, la Gridlock no hace nada Es increíble Gridlock, ¿puedes hacer algo? ¿Sabes qué? ¿Qué es la Gridlock? Vamos a llevar Ah, hostia ¿Qué haces aquí? Colegoncio Madre mía La madre que te parió Tremenda sabandija Mira esto Qué barbaridad Bueno, me hace mal Que tengo un equipo Que es Jesús La verdad Y son buenísimos Y ya está Y no hay Y no hay mucho más Tu tía Uff Madre de Dios Bueno, vamos a ver Si nos hacemos un A Vamos a jugar Muy agresivo en defensa Si muero Bueno, pues muero ¿Qué quieres que te diga, coño? Pero estos son tres rondas Son muy poquitas rondas Es el problema De las rápidas, ¿no? Entonces Vamos a jugar muy agresivo Justo por donde vengan Vamos nosotros Enflechaos Literalmente Me la pela Vamos a pillarnos a Frost Que es La operadora Que tiene esta pistola Y vamos a dar de caña Vamos a ver qué tal Venga va De hecho Esta skin de ganada Bueno, supongo que te podrá tocar En En los alfa packs A día de hoy Pero esto era una skin Que tú podías comprar antes Y Y yo me la compré Yo me la compré con chapas No me acuerdo cuánto me costó Pero yo me la compré con chapas Y es mitiquísima Es mitiquísima Lo que quiero llegar Es que Esa skin es bastante antigua La verdad O sea Pero ya te digo Es una skin azul Es una skin que yo creo que A día de hoy sale en los alfa packs Si no, no estaría en el juego Y Y está muy guapa, tío O sea Es antigua de cojones La verdad Cuando salió Esta skin salió Cuando salieron Frost y Y back, ¿no? Vamos a poner trampas de Frost Ya que estamos ¿No? Vamos a poner una trapa de Feroz aquí Vamos a poner otra En las escaleras Dale Don, dale Y vamos a poner Esto por aquí Va Perfecto 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 Vale, vamos allá Vamos a ver por donde vieron Una mina de regalo Ojo Eso suena maro Qué bromea Esta gente dronea más, tío Pero la gente ¿Por qué dronea en casualis, tío? Es que no me lo explico, loco O sea De verdad Hay que estar muy malito Para ponerte a dronear en casualis, tío O sea Por favor, tío De verdad O sea, la madre que me parió Bueno, pues nada Carrelearme Es una partida de mierda Me he cargado solo a dos Pero me la pela una barbaridad Voy a subir esta partida Como reto Jugando solo a la pistola esta Y ya está O sea Ok, vamos a perder esta ronda Así que vamos a tener un chance más De poder Sacar una Bonita ronda La verdad Y ya está Porque ya os digo O sea Dios santo, tío Qué putísima mala suerte, loco El tío droneando Antes de entrar O no sé Si a lo mejor Lo está droneando Un compañero Y no sé, tío Porque es como que ha entrado Muy rápido, ¿no? O sea Si el tío realmente Está utilizando el drone No sé A lo mejor Sí que le da tiempo, ¿no? Pero Ya te digo O sea Me ha sorprendido Me ha sorprendido La verdad Bueno, no pasa nada Amigos, venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Quiero seguir jugando Va, por favor Esto son partidas rápidas De verdad Esto debería ser más rápido Esto Tendría que ser mucho más ¿Sabes lo que te quiero decir? Me molesta Me molesta Me molesta Que tardemos tanto En volver a jugar Va Una frost De nuevo Vamos, vamos, vamos Vamos arriba, ¿no? ¿O dónde vamos? Vamos a la zona de arriba No, de arriba Vamos a la misma zona ¡Puah! Qué zona de mierda Vamos a poner frost Por donde han entrado Y ya está, ¿sabes? Oye, si se comen una frost Pues vamos directos, ¿no? Y racaneamos ahí un poco Y ya está, la verdad O sea Aquí, vamos Se utiliza absolutamente todo Mientras no matemos Con habilidades ni nada Yo Estoy encantado Vale, vamos a poner El cepo por aquí Perfecto Vamos a poner Otro cepo Inés a ventana Aquí Vale Y vamos a poner Un cepo Aquí Perfecto Vamos allá, amigos Vamos a ver Por dónde viene Va Voy a ir contigo ¿Todo hemos contado a que irlo? Sí Cambiando de cargador Ah, no No tenemos a uno más Está aquí No vamos a movernos mucho Porque a lo mejor Yo eso Ah, no Está por fuera Está como por fuera El tío Es que no sé Ni como Como no me conozco El mapa este A poco A lo mejor Hay un balconcito O algo ahí ¿Sabes? Están puseando Por las otras escaleras Este No voy a dudar macho, ¿verdad? no, se ha subido que putisima mierda no me lo puedo creer no me lo puedo creer te la haces, bro te la haces si, mano y señor, y señor vamos me podría haber cargado los dos pero me da pena, tío o sea, yo solo me quería cargar al Injur, tío hostia puta no me esperaba que estuviese justo ahí, ¿sabes? yo me pensaba que el Injur estaba justo a la derecha pegada de la pared, o sea, de la escalera perdón, o sea lo estaba escuchando muy cerca cuando estaba en la escalera, ¿sabes? entonces, no sé pero bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo un like y una suscripción se agradece y nos vemos en la próxima ya, chao es, es, es 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 Gracias.